Atención compartimos los ideales de nuestros amigos Los Chapitos, en erradicar totalmente la producción de fentanilo, venta y trasiego al país vecino, y al estado de Baja California Norte, cita el mensaje colocado en diversas narcomantas que aparecieron el día de hoy en Tijuana, playas de Rosarito y Tecate. El mensaje firmado por el cártel Arellano Félix concluye advirtiendo que quien haga caso omiso a la advertencia, le será cercenada la cabeza. Los mensajes localizados el día de hoy, se suman a los aparecidos el pasado 12 de octubre firmados por el grupo criminal Los Playas, donde también advertían de graves consecuencias a quienes continuarán traficando con el opioide. Un día después, el 13 de octubre, el cártel de Tijuana lanzaba la misma advertencia, perseguiremos y castigaremos a las personas que fabriquen, vendan, transporten o crucen esta droga. Respecto a los mensajes colocados por los cárteles locales, el semanario Zeta informó que entre enero y febrero de 2021, las autoridades detectaron el ingreso de los chapitos en los municipios de la zona Costa Baja California, y que pudieron ingresar con el apoyo de la célula del cártel Arellano Félix encabezada por Pablo Edwin Huerta Nuño alias El Flaquito. Con esa base sospechan que las mantas colocadas el pasado 13 de octubre, fueron colgadas por este grupo criminal. Sin embargo, informó Zeta Tijuana, en octubre de 2021, cinco sicarios que pretendían asesinar en la Ciudad de México a Ovidio Guzmán, al ser detenidos les localizaron mensajes escritos y de audio en sus celulares, que evidenciaron que la orden de asesinarlo provenía presuntamente de la fracción liderada por Pablo Edwin Huerta Nuño alias El Flaquito. La lealtad y operatividad del flaquito, siempre puesta a disposición del mejor postor, es cambiante y ha transitado por alianzas con los Arsate, el cártel Jalisco Nueva Generación y los Chapitos, y estamos revisando si continúa con los Guzmán, refirió un integrante de primer nivel en la mesa de seguridad al semanario Zeta. El 2 de octubre mantas firmadas con las mismas advertencias a los productores y traficantes de fentanilo fueron colocadas en Mazatlán, Ahome, Angostura y Culiacán, entre otros municipios de Sinaloa, todas firmadas por los Chapitos. El 7 de octubre, la célula de los cazadores hizo lo mismo en municipios del estado de Sonora. Y el 18 de octubre pasado, el cártel La Plaza colocó mantas con un mensaje similar en puentes, plazas y kioscos de los municipios de Baja California Sur. Finalmente, tras la aparición de las narcomantas el día de hoy, la alcaldesa de Tijuana, Monserrat Caballero, pidió a la ciudadanía que no se alarme. Sí, seguimos alertas a la vigilancia, etcétera, pero sabemos que hoy por hoy le pedimos a la ciudadanía que no se alarme. Cada semana, cada día, a alguien se le ocurre dejar una manta y ya no sabemos si es el crimen organizado o no, sin embargo, eso no lo determinará la fiscalía y nosotros seguimos muy vigilantes a evitar cualquier cuestión en algún centro educativo. No, definitivamente no, porque hemos tenido detenidos en ese tema, hemos tenido detenidos, sin embargo, no podemos cuidar a dos millones de ciudadanos, tal vez algún maleante menor que ni siquiera sea del cartel, tal vez sí, pero realmente las mantas, hoy por hoy en esta ciudad, pues ya son muy recurrentes, ¿no? Cualquiera se le ocurre poner una manta y como lo dije en la otra ocasión, no fueron tantos que la ponen al revés, detenemos, entonces ya no sabemos si son maleantes o no. La Guardia Nacional y definitivamente en la Mesa de Seguridad ya se está tratando el tema, recordemos que la gobernadora encabeza la Mesa de Seguridad y sus indicaciones son que se refuerce por medio de la Guardia Nacional, por medio del Ejército y por supuesto nosotros como Policía Preventiva. Claro que sí, con esas finanzas sanas que hemos manejado en esta administración se va a determinar poner más cámaras en la ciudad en diversos puntos, nos hemos enfocado mucho en la zona este, que es la zona más problemática de la ciudad, pero vamos a estar poniendo más cámaras alrededor de la ciudad. Bueno, esos ciudadanos se pueden acercar con nosotros para darle detalladamente a las instrucciones, pero usted cree que podemos tener una persona en cada puente de la ciudad en vísperas de que coloquen una manta, eso es imposible en cualquier ciudad, no sabemos quién va a colocar una manta, sería absurdo, ¿no? Es absurdo pensar que podemos estar en cada lugar, con cada uno de los dos millones de ciudadanos que existen, vigilando que no tenga una manta por colgar. Lo que sí es un hecho es que la Fiscalía está trabajando en ello y nosotros estamos dispuestos a cualquier ciudadano que sí tema, que tenga un temor que sobrepase el temor general, darle seguimiento y explicarle a detalle.